Me gustó, me gustó el estado crítico, me gustó. Bueno, en el mes de la madre, Germaine de Capucini te ofrece el pack perfecto para cada mamá, para realzar su belleza y lucir una piel cada día más linda. Consultá por los diferentes packs, hay uno para cada necesidad de la piel. Conocé más sobre estas y otras promociones en tu centro de estética o en las redes de Germaine de Capucini Uruguay. Señores, lo extrañamos la semana pasada. Hola, Paco Maquín. Lo extrañamos la semana pasada. Sí, es verdad que la semana pasada no vine. ¿Cómo están? Bien, ¿y vos? Bien de bien. Voy con un tema que a mí me parece súper interesante. Obvio. Que es cómo se reconvierte el arte en tiempo de redes sociales, particularmente la experiencia de ir a un museo. Y no estoy hablando de lo que está pasando ahora con la pandemia, que bueno, ha provocado el cierre y, digamos, también la impulsión de un montón de proyectos artísticos a nivel virtual, sino con lo que pasa cuando sí podemos ir a los museos, cuando los museos sí están abiertos. Y durante muchísimo tiempo los museos eran un sinónimo de restricción. Cuidado con los bolsos, no sacar fotos, silencio. No tomar nada ni entrar con nada. De comida, claro. Eso tenía dos funciones. La primera, porque durante mucho tiempo los museos tuvieron esa impronta como de solemnidad y de seriedad y espacios como súper rígidos. Y después se empezaron a reconvertir, digamos, en lugares un poco más versátiles, con espacio también para otro tipo de manifestaciones culturales. Y muchísimos museos pudieron reconvertirse en esa línea, pero otros empezaron a atravesar un montón de dificultades para atraer públicos quizás más jóvenes. Y ahora lo que están empezando a hacer, a raíz del surgimiento de algunas exposiciones especiales, es empezar a reconvertir un poco la experiencia de ir a visitar un museo y que el teléfono sea un gran aliado en esa experiencia. Esto empieza a surgir cuando se hacen, tiene varios antecedentes históricos, pero el más reciente es cuando empiezan a hacer estas exposiciones que son como inmersivas, empiezan a tener mucho éxito en los barrios de Brooklyn, en Nueva York, que son exposiciones que lo que implican es que vos puedas como entrar al lugar y puedas como tocar, tenga como colores. Ahí estamos viendo, por ejemplo, una de las imágenes, y tienen nombres así como medios estrambólicos, la máquina de los sueños, el portal de otra dimensión, y son todos como escenografías, exposiciones, donde vos podés interactuar con ellos, sacar fotos, y son todos muy espacios instagrameables. Sí, tal cual. ¿Qué quiere decir esto? He visto fotos de unas cuantas... Ahí va. Es la Bility por ahí. Quiere decir que son imágenes que rinden en redes sociales, que son visualmente muy atractivas, y la gente las empieza a compartir, y de esa manera los museos empiezan a tener un poco más de relevancia a la conversación a nivel virtual. Recordemos que si bien no es la única que hay, y no es la más importante sin dudas, la conversación que se da a nivel virtual es relevante y tiene incidencia en el mundo offline, por decirlo de alguna manera. Y a raíz de esto, el 15 de enero, por una movida de la UNESCO, se celebra lo que es el Día de la Selfie en los museos, que claro, ahí los museos empiezan a entender que cada persona, con un teléfono, es un posible publicitador. Claro, replica. Aparte, según la foto que lográs o lo que muestres en ese momento, la gente viste automáticamente, ya empieza a ir. O mismo en Instagram, yo qué sé, ves, ¿dónde es este lugar? Pusiste la ubicación y empezás a ver todas las fotos de esa ubicación, y decís, qué genial este museo, me copa, quiero ir. Es un poco esa la línea... ¿Pero hay alguna limitante ahora, igual? Bueno, cada museo siempre tiene su... Y hay museos que siguen siendo bastante conservadores en ese sentido, pero... ¿Pero decís que esto puede llegar a cambiar un poquito? ¿La estructura de los museos? No, eso de decir, soy demasiado... Rígido. Claro, que pueda cambiar un poquito. Yo creo que si no cambian van a quedar obsoletos. ¿Van a quedar obsoletos? Sí. Puede ser que algunos queden obsoletos, y otros lo que hacen es un híbrido. Por ejemplo, el Malva de Buenos Aires, tiene como una parte un poco más rígida, entre muchas comillas. Pero el año pasado, por ejemplo, hicieron una muestra de Elrich, donde... Ahí estamos viendo al Malva. Ahí va. Seguro tuvieron que ver la foto de alguien metido en la piscina. Claro, sí. Bueno, ese es el ejemplo más claro. Chicos, hice fila... Escuchen, hice fila dos horas y media para entrar al Malva por toda esta exposición que había, de que la gente moría por ir a ver cómo era la piscina, y otro tipo de exposiciones así del momento, que más allá de todo lo de arte que está ahí ya fijo, o sea, una locura, porque hoy te ponés a pensar y capaz eso lo hacés por internet. ¿Para qué hacés dos horas y media? Dos horas y media de fila. Y te tomás un té de Malva. ¿Dos horas y media de fila? ¿Entraste? Sí, entré, entré. Tengo fotos en la piscina, estuvo increíble. Bueno, claro. Eso es lo que tiene, que empiezan a generar eso, de que la gente quiera ir para ver cómo es la experiencia, y tiene dos contrapartidas. Hay algunos que dicen, no, está, esto de la foto, la gente solo va y solo se quiere sacar la foto y no disfruta de la experiencia. Y hay un informe que publicó la revista Galería el año pasado que dice que el uso extensivo de los teléfonos móviles, en estos contextos, puede parecer aterrador visto desde afuera, pero los estudios indican que tienden a aumentar la recordación de lo vivido y el disfrute. O sea, por un lado están los detractores que dicen, no, aislate del teléfono, concentrate en el arte, que tiene mucho de validez, pero hay otros que dicen que no, que podemos generar una experiencia artística que comule o que dialogue, digamos, con el uso de las nuevas tecnologías. Y una de las personas más influyentes en esta categoría es una japonesa, se llama Yayoki Kusama, que estábamos viendo, ¿vieron esa suerte como de calabaza amarilla con puntos negros que vimos recién? Bueno, ella empezó a generar estas exposiciones artísticas en la década de los 70, le fue muy bien, claramente, porque era muy visual, a pesar de que no tengas un teléfono, participar de esa experiencia ya tiene su valor. Pero cuando resurgieron todos los teléfonos, ella volvió a ser como una estrella en Japón, y todas sus, muchas de sus obras y despliegues artísticos se volvieron a instalar en diferentes museos y ahora la gente sigue yendo a ver esas exposiciones que tienen ya 40 años, pero que hoy con esto del cambio de la comunicación visual y de todo ese interés por la fotografía instantánea, volvió a tener muchísimo valor. Quizás vuelvan los mismos de los de hace 40 años y vuelven los jóvenes de ahora que no habían nacido cuando... Esto también provocó que los museos empezaran a probar diferentes alternativas. Ahora, por ejemplo, hay un museo del helado. En California. En California, hay un museo de la selfie, hay un museo de las emociones, hay, por ejemplo, ya que estamos hablando de Japón, en Japón hay un museo sobre los noodles, que es esa comida japonesa rápida. En Nueva York hay uno que se llama Color Factory, que es tipo todos salones de colores y cómo interactuás vos con los colores de la forma que sea. Yo estudié el año pasado y estaba de más, entrabas un pelotero gigante lleno de colores, o sea, nada, interactuás de la manera... Sacaste miles de fotos. Sí, miles de fotos y después, la verdad, rinden para... O sea, la gente empieza a ver, vos ves los compartidos. Fotográficamente son espectaculares. Fotográficamente están increíbles. Los museos te invitan a que vayas, a que te regalen la entrada para que vos los publiques. O sea, está buenísima, en realidad, la manera de relacionarte con el arte. Está igual. Y es eso, ¿no? De volver a presentar museos como con esta diferencial. Es como, si bien tiene como ese componente más de lo visual, también me parece que está bueno que haya como espacios para que las mentes curiosas puedan divagar en lo que quieran. La historia de los helados, la historia de los noodles, la historia de los sentimientos, el vínculo que tenemos con los colores. Un poco esa es la línea en la que viene trabajando el tema de los museos. Falta que llegue alguno quizás aquí a... Ahí está la piscina que hablaba. Ahí estaba, la piscina de Elrich en el Malva, que esta fue el año pasado en Buenos Aires, que fue también increíble la cantidad de gente. Bueno, acá vos decías, dos horas de fila. Impresionante. Impresionante. Y, bueno, también está viendo a ver qué pasa acá en Uruguay con este tipo de movidas. Todavía son un poco tímidas. Creo que tiene que ver un poco con... Generalmente son montajes caros. No alcanza simplemente. Yo no sé si es un tema de presupuesto, pero me parece que falta tanto a nivel de... No, lo que pasa es que los museos que hay acá es con obras maravillosas que hemos tenido de artistas nacionales e internacionales que están instalados desde hace mucho tiempo y son hermosos. Claro, pero me parece que faltan propuestas más interactivas. Ahí está, más interactivas. Sí, no sé si hay mucho de este tipo acá. No, yo estoy buscando en los últimos años acá... El año pasado vino Picasso. Picasso. Picasso y fue un éxito. Un éxito. Sí, obviamente no es de este. Es algo más también de lo tradicional. No, y lo que tiene es que Picasso es... En sí mismo, es una bestia. Claro, o sea, es como una eminencia. También de Da Vinci, ¿no? Hubo una exposición el año pasado también de las obras de Leonardo da Vinci. Sí, es verdad que hubo. Pero claro, la de Picasso uno podría decir... Pero si bien también se compartió un montón en redes sociales. A lo que voy es que si propones cosas diferentes o de calidad o lo que sea, quedó demostrado que la gente participa. Totalmente. Acá igual en la noche de los museos participa muchísima gente. Sí, participa también muchísima gente. Y claro, el desafío de los museos es un poco ese siempre, ¿no? A mí me ha pasado de ir a museos acá en Uruguay con Felipe, más chiquito, mi hijo mayor, y que te digan, no, si grita, no, si corre, no, si se tienen que... Bueno, entonces, no sé, incluir a la familia, incluir a los niños, darles una propuesta. O sea, en Francia, en Inglaterra, en esta parte del mundo, los niños siempre tienen una instancia de juego. No, no es tipo... ¿Te ha pensado para? Claro, no puede ser... Claro, es como una experiencia un poco más completa, quizás, el ir a un museo. Igual, de todas maneras, me parece, sí, que incluyendo esta... No tiene por qué ser grandes, digamos, despliegues, pero incluyendo pequeñas cosas desde el ámbito digital, desde el ámbito también pensando en públicos diferentes, como son los niños, con pequeñas cosas se puede volver a revitalizar un poco ese ciclo. Ahora, ¿hay artistas en nuestro país? Digo, también, ¿se abren los museos a presentaciones de artistas de repente que recién comienzan? Bueno, lo que hay son... No quizás en los grandes museos, pero sí lo que tiene Montevideo, que lo tienen muchas ciudades del mundo, son como pequeñas usinas o pequeños salones que sí le dan más participación a los artistas nuevos, pero claro, también empieza a competir eso del museo como un lugar que uno alcanza con cierto prestigio. Entonces, me parece que si se quiere abrir el museo como a... Más democrático. Más democrático, tendría sí que reconvertirse un poco esa mirada, pero son escuelas para todo y por suerte siempre hay como perspectivas en todo sentido. Siempre hay gente que va a querer defender lo más conservador, gente que se anima a experimentar un poco más. A veces da resultados positivos, a veces da resultados negativos, pero lo que me parece a mí como súper importante es no dejar que esa maquinaria se adormezca. Siempre alimentar un poquito más la... Ahora, como turista, cuando viajamos a otro país somos de ir a museos, pero no pasa de repente... Claro, a nivel interno si sos de ir, porque hay muchos que han podido viajar y van de una de las salidas... Esa es un poco la hipocresía que tenemos nosotros porque si bien no tenemos un museo como el MoMA de Nueva York, no tenemos el Louvre, claramente, tenemos museos preciosos acá en Montevideo y que está buenísimo también acercarse a ver qué tipo de propuestas tengan cuando vuelvan a abrir eventualmente. Pero me pareció interesante traer esto que está sobre el tapete y esto de decir, bueno, ¿cómo podemos flexibilizar universos que parecen completamente alejados de la tecnología, de las redes sociales, de la conversación en Internet, pero en realidad tiene un espacio y una herramienta que tiene un potencial tremendo en ese sentido. Excelente. Excelente. Facu, sos un crack. Muchas gracias. Muchas gracias por haber venido. Gracias por recibirnos. La verdad siempre son muy lindas tus propuestas. Muchas gracias. Pausa. Pausita y ya venimos. Dale. Hasta luego. ¡Gracias!